¿Vamos a hablar de los bosques de agua? O sea, fuerza natural sería ahora. La verdad, puede calificar tranquilamente, porque lo que le vamos a mostrar a ustedes es un concepto, es una idea, pero que no se quedó solo en ese plano, sino que este equipo de gente logró llevarlo a la realidad. Ellos aseguran que los bosques que tenemos en Córdoba, muchos de ellos que se han perdido por distintas razones, algunas naturales, otras intencionales, por ejemplo, los incendios, han provocado cambios en los ciclos del agua y que los ciclos del agua están directamente relacionados con los bosques. Por eso este nombre de bosques de agua. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar maneras de producir, de generar lo que se necesita, pero siendo amigables con la naturaleza y sobre todo con los bosques. Bueno, es que hay trabajo importante que hace acá nomás un grupo de gente con la que estuvimos charlando. Si ustedes quieren se pueden sumar, miren la nota y ya les contamos cómo. Nosotros vivimos en un lugar que se llama Umepay, en la sierra de Calamuchita y vivimos en una zona rural. Es una comunidad de 150, 160 personas en una zona rural y tenemos un vínculo muy directo con el agua. Hace tres años hubo una sequía muy importante acá y en gran parte de Córdoba y nos empezamos a preguntar qué pasaba con esa agua, cómo llegaba a nuestras casas. Ahí empezamos a conocer las sierras grandes y descubrimos un lugar en donde nacía un río, el río El Durazno y nos entusiasmamos con la idea de comprar ese lugar y volverlo reserva y protegerlo, protegerlo de la explotación humana y de los animales. Y en ese proceso nos dimos cuenta de que no alcanzaba con protegerlo, que había que reforestarlo si en realidad queríamos impactar en el ciclo del agua. Y así empezamos muy intuitivamente a recolectar semillas de tabaquillo, que es el árbol esencial para este ciclo del agua. Y acá estamos. Hace 100 años esto estaba así. Gran parte de las sierras grandes de Córdoba estaba cubierta por bosques de tabaquillos. Hoy está así. A causa de los incendios intencionales, la tala indiscriminada y la ganadería extensiva, quedan menos del 3% del bosque original. Es por todo esto que nace nuestro propósito. Volver a cubrir las montañas de bosques. El objetivo del año cero del proyecto plantamos 5.000 árboles y el año pasado, que fue nuestro segundo año, plantamos 110.000 árboles más. ¿Y cuánto más quieren plantar? Es difícil decir cuánto más queremos plantar. Te puedo decir que este año estamos con el objetivo de plantar 300.000 árboles y tenemos el objetivo a mediano plazo de restaurar las sierras grandes. El árbol nativo que crece aquí es el tabaquillo. Sus bosques se forman entre las nubes y son un lugar mágico. Generan un microclima húmedo, lleno de vida y biodiversidad. El tabaquillo rastrilla con su follaje la humedad de las nubes por proceso de condensación y la infiltra en el corazón de la montaña mediante sus raíces de hasta 30 metros de profundidad, favoreciendo a un suelo profundo y fértil que funciona como una esponja capaz de absorber el agua de las lluvias. En verano subimos a la montaña a recolectar las semillas. Las germinamos. En otoño e invierno producimos los plantines en nuestro vivero y regresamos a la montaña para plantarlos en primavera. A ese momento, además de nuestro staff, se suma toda la comunidad. En Pampa Gachala, que es donde trabajamos, la mayoría de los campos son productores ganaderos, estancias muy grandes que producen a partir de la producción ganadera. Y vimos que su metodología, que es a partir de la ganadería extensiva, no solo iba en detrimento de los bosques y de la restauración, sino que también de la propia producción. Entonces empezamos a trabajar en la transición de algunas estancias a ganadería regenerativa. Entonces ahora, por ejemplo, firmamos un acuerdo con Estancia Atalaya, una estancia de 5.000 hectáreas, que achicó su ganadería a 2.000 hectáreas. Sigue con la misma producción, mejora el suelo también en su producción y a la vez nos permite a nosotros, en todo lo que le resta del campo, plantar bosque nativo. Nos financiamos de distintas maneras. Por un lado, a partir de ONGs internacionales que captan fondos de diferentes lugares y los reparten entre otras ONGs que se dedican a la acción. También trabajamos con empresas que quieren mitigar su huella, que quieren equilibrar el impacto que tienen. Y también las personas pueden donar un arbolito, 10 arbolitos, 100 arbolitos para colaborar con el proceso. Ahí en las redes está todo claro. Cuanto más cuidado o mejora generamos a nivel ecológico, más bienestar humano, justamente. Mirar así, más bosques de agua.